Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la serie de los lógicos temáticos. Vamos a hablar números. Acá tenemos una serie de números. Ok, dice, ordenar números de menor a mayor. De más chiquito al más grande. Ok chicos, de más chiquito al más grande. Lo que voy a hacer es fijar en cuál es el número menor y voy a analizar el número mayor, que es el más grande. Ok, voy a comenzar por el 63, que es el número más pequeño. Después comienzo por el 65. Ahora que se gira. 67, 68, 69. 67, entonces lo coloco acá. A ver, ¿qué número más tira? 68. Y por último, 69. Te diste cuenta de lo fácil que es. Solamente hay que fijarte en el número menor, en el número más pequeño. Para hacerte ahí terminar con el número más grande. Que es el número mayor. Ok, ahí tienes otros ejercicios. Espero que los resuelves. Cuidado mucho y nos gustan las siguientes cosas. Ok, adiós.